bueno soy cristian esto es asociación centromoto y hoy estamos por nada ya más a llores de r que vamos a aprender a cambiar la bomba del agua y la junta culata las dos cosas que van de la mano se va a una se va a la otra entonces vamos a aprender a hacerlo lo importante que siempre digo que ahora ver el vídeo hasta el final veréis como se sangra porque hay que sacarle todo el aire sino esta moto nos va a dar otros problemas y vamos a tirar el dinero vale bueno empezamos a meterle mano por aquí nos hará falta una llave de 4 y 5 y un destino y desto ya para que esta no tiene los tornillos pero bueno le ponemos un cubito debajo porque no va a tirar no va a tirar líquido quitamos una tapa pequeñita ya digo que a esta le faltaban los dos tornillos que llevaba de estrella cogiendo la tapa esta pero bueno ya tenemos la tapa a la mano para quitar esto bien podríamos hacerlo con otra cosa pero lo correcto es un alicate de gris sacamos la rueta, el pasador y como siempre nos da guerra porque está mojado y oxidado todo dejamos un sitio para apoyar así que este hueco pero le ponemos algo como el papel este o un trapo si puede ser más gordo mejor para no marcar la tapa cuando le damos los golpes y una vez que le hemos quitado el eje pues sacamos simplemente que le den así con el tenedor y aquí yo como siempre tengo cosillas preparadas tengo esta llave que está machacada de los golpes pero para esto para cambiar bombas con el de las 12 entra perfecto ahí ya tenemos limpio con la tapa de cosas ya simplemente montar la bomba de agua nueva y aquí tenemos aquí el nuevo que trae las aspas, las ruletas los dos rodamientos y de separador el de las 12 entra perfecto el de las 12 entra perfecto el de las 12 entra perfecto y todo eso lo empezamos a meter esto como usado antes lo ponemos aquí para que no se marque lo hemos dicho también antes y le metemos primero el otro ambiente hay que llevarlo siempre perfecto muchas veces tiende a torcerse y es una puñeta y por ahí ya falta para meter el retén, el retén se mete con el muelle para afuera cuando meta presión tiende a cerrar el retén y que haga más fuerza sobre la bomba y al final dura más y mucho cuidado con el labio que cuando montemos el eje no se revuelva que pasa muchas veces si no nos damos cuenta porque claro cuando entra no nos damos cuenta y lo haremos esto es delicado muchas veces mira al meterlo el retén se estaba metiendo para adentro si el retén toca con el rodamiento no es bueno lo sacamos los retén no pueden tocar nunca con los rodamientos porque al final el retén rompe el rodamiento entonces vamos a intentar meterlo así lo metemos aquí lo metemos para adentro y con un destreñado lo vamos metiendo en su asiento cuando tengamos problemas lo podemos hacer así de esta manera las bombas de llamadas son muy puñeteras y ahora con el destreñado lo intentamos llevar a su asiento lo que pasa es que nos va a hacer esto que no lo metemos por un lado y se sale por otro pero bueno este ya ha entrado en su sitio y ahora que ya está metido simplemente termina de meterlo porque como el labio está metido en... ya está encajado bien y está todo en ras listo metemos el pasador este a la manita la ruleta que encaje bien y está bien en su sitio y le ponemos un clip ya digo que si tenemos una ruleta es mucho mejor porque si no lo tenemos nos va a costar con un destreñador con cualquier porquería que tengamos va a salir volando 500.000 veces se nos va a perder y esto ya ha costado todo ya simplemente encajarlo buscamos siempre que esté suave esto no queda de golpe ni nada ni mucho menos también tenemos que mirar muchas veces que estas gomitas estas están reguladas pero que tenga la goma si no tiene goma esto empieza a golpear aquí y hace un ruido feísimo la moto siempre recomiendo cuando vamos a untar tóricas echarle silicona y no es porque la silicona de junta vaya a hacer que no pierda sino simplemente porque la va a sentar y así cuando pongamos la tapa no pellizcamos no pellizcamos la junta si la ponemos encajada puede que la movamos al poner la tapa se nos sale un poquito le pegamos un pellizco y ya está jodida la junta y perdiendo agua y ya simplemente pone tornillos y ya por aquí listo todo fíjate que rápido se monta la bomba de agua lo que nos queda es cambiar la junta de culata que vamos a desmontarla y a ver que tal está hasta la destruida totalmente para que no se vea las llamajas a las que no se puede servir la de agua que estará pegada. Tiene aquí unos sitios para hacer palanca, para despegar el cilindro. Le damos un golpecito, apoyando en esos cotillos. El cilindro se queda pegado, pero pegado. No podemos meter ni en el asiento, no podemos meter aquí un destornador, porque si no, la junta de cilindro no se queda ya yo. Entonces es un poquito delicado el que va a sacar el cilindro. Hay que sacar los botellitos y con cuidado de un lado y de otro. Pues así es como sale la junta de cilindro. ¿Qué pasa? Tenemos que coger un destornador y dejarlo limpito, más o menos todo el asiento, porque en toda esta porquería no va a entrar nunca la junta, que hace falta que entre la suya. Y aquí ahora mismo, ahora de poner juntas, ya digo, no es porque vaya a quitar la fuga de agua, porque fuga de agua no va a tener, pero es simplemente por encajarla bien. Ya está hecho aquí. Y luego de marcar la harina. Ahí están las dos juntas encajadas, si hay que mirar en esta moto, cuando cualquiera coge esta moto y le pega un calentón si no te cuentas, esta goma de aquí, en esta moto de origen vienen al carburador, lo que pasa es que siempre quito y los pongo aquí haciendo una U, para que quiero yo que enfríe el carburador si luego son problemas a la hora de quitar la culata, es un problema, tendría que desmontar toda la moto casi, y sobre todo mirad este manguito de aquí, está bien, está aflojo, pero bueno, ahora lo apretamos bien, pero verlo que no esté rajado, porque con el calor se puede rajar. Y ahora está con cuidadito, esta junta está puesta, con los tornillos la podemos sacar de al sitio, y como no nos ha costado sacarla, y ahora nos cuesta meterla, con un golpecito adelante, siempre es más fácil meterla, que sacarla esta, simplemente arrojamos, y ahí vemos como se ha quedado, y por ahí el cilindro ya está bien, una vez que hemos sacado el cilindro ahora toca sacarlo de aquí, siempre revisando que el bote tenga agua, a ver si estamos intentando sacarle algo y no tiene ni agua, y este de aquí lo ha bajado al tenido arriba un poco, y lo de abajo, esto si se ha bajado muy poquito. Venga, lo vamos a intentar, ya, vamos a intentar siempre tirarlo de aquí para que el cilindro salga por arriba. Y listo. Le buscamos a dar una ferretilla a los tornillos que le faltan aquí, se los pone en mí, y va a volar. Una ferretilla y más. Ponemos el plástico, revisamos el nivel, lo dejamos siempre el nivel entre el mínimo y el máximo, nunca más, porque si le echamos más, se carga de presión al circuito del agua. Entonces lo que vamos a hacer es intentar dejarlo, más bien yo, yo soy propenso a dejarlo siempre en el mínimo. Y revisarlo porque ahora mismo le hemos sacado el aire, pero no quiero decir que no queda alguna burbuja y cuando salga, nos palme aquí el bote y nos quedemos vacíos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a una cosa, ahora vamos a coger la moto y nos vamos a probar, vamos a andar 500 metros, no más. Damos un paseo de 500 metros, venimos y tocamos el radiador. Si el radiador está caliente, perfecto todo. Si el radiador está frío, mal asunto. Aquí algo no está girando, la bomba no está girando, tenemos aire, algo pasa. Entonces, no andamos más con la moto que nos cargamos la junta crudata. Dos kilómetros y la junta crudata no la hagamos cargada. Entonces, vamos a andar esos 500 metros, tocamos el radiador, que está caliente, perfecto. Quien tenga un termómetro, que hoy en día venden termómetros láser muy baratos. Que yo por ejemplo tengo, medimos el radiador, medimos el cilindro, tiene que ser una temperatura bastante parecida, la de una a la de otra, 10 grados de diferencia, perfecto. Que está el cilindro a 80 y el radiador a 70, perfecto. Pero, si el radiador, el motor está a 80 en el cilindro, o está a 90 y el radiador está a 25 o 30, que es la temperatura mejor ambiente que estamos en verano ahora, la estamos sacando. Entonces, ya miramos a ver qué pasa. Volvemos a sangrarlo, si acaso quitamos la tapita, si acaso quitamos esta tapita, a lo mejor probemos que las aspas estén cogidas y weyala, a ver si se nos han olvidado el pasador, cualquier cosilla de esas. Y lo comprobamos todo, y a probar otra vez. 500 metros, y volvemos a medir un poquito de temperatura. Pues nada, hasta aquí mañana con este tutorial. Espero que os haya gustado, os valga mucho, porque en esta moto se va un montón, os hace falta no una, ni dos, ni tres veces, os hace falta un montón de veces hacer esto. Pero bueno, que vamos a hacer, si lo hacéis vosotros, ese dinero que os ahorráis, porque la verdad es que, que la bomba es barata, pero cambiarla no es barata. Entonces, ala, mano a la obra. Y la junta culata sobre todo, que es la que también cae la bomba y la junta culata detrás. Y ya sabéis, no me aburriré nunca decirlo, que oye, que me pongáis un me gusta leche, no sabéis mal a la gente. Y sobre todo el tema, os suscribáis al canal, para ir viendo lo que va saliendo, que van a salir muchas cosas. Oye, la bomba, mañana será herramientas y mañana. Oye, ya será, no sé, tu camisa floja. Y con gracias. Entonces, vamos poco a poco.